Nos vamos en vivo hasta Villa María del Triunfo porque vean ustedes como han dejado esta maquinaria pesada, llena de huecos de bala. Un grupo de trabajadores de la municipalidad de este distrito está denunciando que presuntos miembros de construcción civil los estarían extorsionando. Y lo están haciendo de esta manera. Ahí están los impactos de bala que ha recibido esta maquinaria pesada. Allí se encuentra nuestra compañera Maju Geiser. Vean ustedes las lunas también, los vidrios del vehículo quedaron destrozados. Maju, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Villa María del Triunfo? Buenos días, Mabel Pamela. Esta es una moto niveladora de la municipalidad de Villa María del Triunfo que estaba trabajando para colocar 8 kilómetros de pista en la zona de José Carlos Mariate. Y en este momento estamos exactamente en la avenida El Progreso donde el día viernes ha sucedido este ataque por parte de sujetos que se han identificado como integrantes de construcción civil. El día viernes, por suerte esto ha sucedido a la hora del almuerzo y no había nadie operando esta maquinaria. Estos sujetos se han acercado hasta la zona de la obra y han realizado disparos. Algunos de estos disparos le han caído a esta maquinaria pesada, a esta moto niveladora. Y aquí podemos ver dónde ha caído uno de los impactos. Ha roto los vidrios, han ingresado las balas. Nos comentan que aproximadamente tres balas ingresaron al interior de la cabina de mando. Pero solamente se puede ver uno de los impactos. Como les comentaba, por suerte sucedió a la una de la tarde aproximadamente cuando los trabajadores se encontraban a la hora del almuerzo. Esto sería porque ellos se están pidiendo cupos, se están pidiendo que la municipalidad les entregue una cantidad de dinero para que ellos permitan que se lleve a cabo la obra. Vamos a conversar esta mañana con el gerente municipal de la municipalidad de Villa María del Triunfo. Muy buenos días. Ustedes ya colocaron la denuncia. Sí, el día viernes que subieron estos hechos, hemos hecho la denuncia correspondiente ante la de Vincri. Y estamos pidiendo al ministro del interior que no paralice las horas acá, que no haya recuerdo policial. Es una hora de 8 kilómetros de metros de pistas de concreto. Hemos hecho ya un cuarto de millón de metros de cuadros de pistas este año. Y no puede ser que los 4 o 5 delincuentes quieran paralizar esta obra que va a beneficiar a más de 6 mil vecinos. Ahora es preocupante porque cuando sucedió el ataque ellos han dejado esta nota amenazante en la que dice, Mabel Pamela, no sé si se ve claramente en pantalla, pero la voy a leer. Dice, para los ingenieros más fuertes de toda esta obra. Ingeniero Roncal, ingeniero Tito, ingeniero Frank Mendoza Velásquez. Todos ustedes saben perfectamente quiénes somos y piensan que esto es un juego. Pues entonces vamos a jugar a mi manera. Y esta advertencia va para todos. Nadie se salvará. Van a trabajar con nosotros sí o sí y lo remarcan. Pistas, veredas, parques, colegios, agua y desagüe. Todo lo que pertenezca a Candelaria, Valle, Lima, Tambo, Paraíso, Lomas, Buenos Aires, las 25 y todas las obras que salgan de San Gabriel Alto. Esta es una amenaza directa. Esta es una amenaza y ya hay una ejecución porque estos balazos no es un juego. Estos balazos son una advertencia que lo que viene ya es la integridad física. Por eso estamos pidiendo al ministro interior, al Carlos Morán, al general, que por favor venga a Villamaría. Así como lo hizo en La Victoria y una excelente labor hizo en Gamarra, en Los Olivos, también los villabreros tenemos derecho a tener resguardo y a identificar y capturar a estos delincuentes. Porque lo que queremos es eso. Ahora, ustedes han estado trabajando sin resguardo policial porque habían unas amenazas previas a través de WhatsApp. Exacto, eran amenazas por WhatsApp que la tomábamos como solamente una simple referencia, pues sin embargo ya es cobalazo, ya no es una advertencia, ya es un hecho. Y el comisario con el poco apoyo que tiene de policía no está dando algún resguardo. Pero miren mis trabajores, ahorita no quieren mover maquinaria porque no se sienten realmente resguardados. Obviamente ellos tienen temor. Tienen mucho temor. Los vecinos nos están apoyando, los vecinos quieren que se hagan la obra. Pero quiero que digan al ministro que con toda su gente operativa poder capturar a estos señores porque no puede ser que cinco delincuentes puedan ganarle a medio millón de villamarianos. Ahora, ellos no están pidiendo puestos de trabajo. Ellos lo que están pidiendo es que se les entregue dinero en efectivo por el 1% del monto total de esta obra. Exacto. Esta es maquinera propia. Esta es obra hecha con maquinera de la municipalidad. Esto no es con empresas constructoras. Entonces ellos quieren un 1% de la obra. ¿De qué 1% vamos a dar? Si acá no hay utilidad. Esta es una obra que se hace con la propia maquinera de la municipalidad adquirida por el alcalde López Chávez y que se ha hecho, como le digo, un cuarto de millón de metros cuadrados de pieza ese año. Y no puede ser que cinco delincuentes hoy día quieran paralizar una obra que es de 8 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿esta es la primera vez que sucede o cuando se realizaron esos trabajos anteriores ya habían habido amenazas, se habían pagado algún tipo de cupos? Hemos tenido alguna amenaza, pero totalmente vía WhatsApp y ahí no pasó. ¿Habían pagado cupos? No, acá no se puede pagar cupos. Como le digo, esta es una obra hecha por la municipalidad donde no hay utilidad. En tal razón no se puede pagar cupos. Y nosotros hemos venido trabajando a pesar de estas amenazas, que era por celular, pero ya cuando venían estos balazos, definitivamente ya la cosa ha cambiado. Ya mis trabajadores hoy día tienen miedo de que estos balazos les caigan a ellos definitivamente. Se entiende. Bien, Maju, muchísimas gracias y de todo corazón esperamos que las palabras del señor Espichán lleguen a oídos del ministro del Interior porque es verdad, a él le corresponde poder destacar seguridad para que las obras continúen. Y como bien dice el señor Espichán, no puede ser que cinco delincuentes vayan en contra de toda una población, de la cantidad de vecinos que quieren progreso en Villa María del Triunfo que está tan golpeada.